¡Ah! 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 Salgan en mí, salgan en mí, salgan en mí, salgan en mí. Sal, Satan, salga, salga de mí. He sido mala y ya no estoy en gracia de Dios. ¡Satan, salve, ven! ¡Esto es un loco fracasí! ¡Satan, salve, ven! ¡Satan, salve de mí! ¡Satan, salve de mí! ¡Salgan en mí! Gracias, gracias, gracias.